La vuelta al colegio siempre ha sido un cara o sello en cuanto a gustos, un evento amado por muchos, pero odiado por otros tantos era un periodo del año en donde las marcas se lanzaban con todo para cautivarnos con sus nuevas líneas de productos. Lápices, estuches, mochilas, zapatos del mono animado de turno y por supuesto cuadernos eran las cartas que cada marca ponía sobre la mesa para inclinar la balanza de las ventas a su favor. En esta batalla las marcas pequeñas debían recurrir a novedosas estrategias para ganar una porción en el mercado, como por ejemplo irrumpir con una taquillera línea de cuadernos que nos hacía soñar con un electrizante futuro. Soy Frognum y hoy te invito a recordar a los cuadernos Colón, un cuaderno que es parte de nuestra infancia. Colón, Colón, el cuaderno campeón. Colón, Colón, este año como avión. La compra de útiles escolares es una de las tareas que probablemente nunca quisimos realizar durante febrero, pero que lamentablemente estábamos condenados a hacer. Durante los ochentas, muchas fueron las marcas que nos trajeron franquicias de dibujos animados a nuestros útiles escolares. La zapatera bata es recordada por habernos traído calzados de Star Wars, He-Man y los Transformers. En 1984, Cuadernos Torre nos sorprendió con el boom del momento. Los pitufos, que impecablemente ilustrados por Temo Lobos, tiñeron de azul nuestros días de clases. Sin embargo, en esta lucha de gigantes no había lugar para empresas más pequeñas, que en ocasiones solo adornaban sus productos con aburridos paisajes o fotos más similares a una postal o algún calendario entregado por algún cantante en alguna micro. Pero en 1987, una conocida pero poco masiva marca de cuadernos Colón volteó la marea a su favor y pese a no contar con alguna franquicia popular para poner en sus portadas, se sacó un recurso del bolsillo que incluso es muy recordado hasta hoy. Es aquí donde la historia de estos añosos cuadernos se entrelaza con la de un ícono de los ochentas, la bebida Free. Free necesitaba urgente una promoción y estos tipos querían sacar unos afiches. Y los afiches que tenían eran unos afiches bastante típicos de la onda New Wave, así como tenían a su estereo, tenían a los G&T, qué sé yo, un par de bandas y los otros free, pero necesitan gráficas, gráficas y de fantasía. Y vieron la Nola Gay Comics y les encantó. Y dijeron estos son los monos que quieren. Y ahí me llamaron a mí, yo llamé a dos dibujantes más de la revista para que me ayudaran a hacer esa pega. Y eso fue lo primero que hice con ellos. Y el segundo, estos tipos a raíz del éxito que tuvo la Free Poster Manía, le llegó el cliente de Colón y le dijeron, usted lo que necesita es esto. Y ahí me llamaron a mí nuevamente y ahí yo tomé solo la pega. A partir de este punto, la creatividad del ilustrador encuentra tierra fértil en un nuevo proyecto donde podría dar rienda suelta a su imaginación e ingeniosas ideas. Aún con las ideas frescas de su alma mater, la revista Nola Gay, sirviendo como base de inspiración, Carto echó rienda suelta a sus creaciones para dar vida a uno de los productos más icónicos de su tiempo. O sea, vieron mis cómics y mis cómics en esa época yo tenía esa onda. O sea, a mí me gustaba como, hacía como guiño al cómic japonés, los primeros cómics, el Nola Gay cómic se trataba de eso. Era como Santiago futurista, muy plástico todo, ¿cachai? Era como una especie como de cómic juvenil, pero bastante irónico, planteando un futuro no Mad Max, sino todo lo contrario. Así como que era todo maravilloso, era todo como de plástico, todo pop, todo Coca-Cola, todo neón, todo pop. No, sí, muy fashion, muy wave, pero muy... tenía ese concepto irónico. Pero esto que a ellos, nada, les encantó esa cuestión y me dijeron algo. Sin duda, la apuesta de Colón era alta. Sin embargo, a su favor estaban la poca variedad de la oferta en cuanto a carátulas de cuadernos se refería y en donde el trabajo del ilustrador jugaba a ganador. Antes lo que pasa es que los cuadernos, ¿no? En esa época no tenían... o sea, lo más que tenía que tener era un cachorrito, pues. Y con suerte, con suerte una autocarrera, con suerte, claro, entonces, qué sé yo, torres acá, qué sé yo, florcitas, puestas de sol, parejas pololeando, era como lo máximo para ellos. Y salieron estos con cabros con pelos parados, cachai, verdes, azules, buen, carreteando, en autofuturitas que volaban, chocando en motos, qué sé yo. Claro, a los cabros chicos les encantó, porque fue súper divertido. Es así como el trabajo de Claudio Romero se traduce en lúdicas ilustraciones que nos mostraban un futuro utópico, en donde primaba la tecnología y los colores neón, muy propios de inicios de los 90. Fueron cuatro temporadas en las que los escolares de esa época tuvimos el privilegio de lucir tales ilustraciones en las tapas de nuestros cuadernos, y en donde nos encontramos con algunos guiños a la historia personal de Carto, tanto en la forma de alusiones directas a sus películas favoritas, como a recuerdos de su propia infancia. Esa moto era un juguete que yo tenía cuando era chico, que era como una motoneta que venía un astronauta arriba. Era un juguete tonto que me regaló una tía alguna vez, no sé. Y siempre me gustó el diseño porque era como un scooter espacial. Y cuando lo dibujé dije, chao, esa es la misma scooter volando. Y un futuro imaginado en los 80 no puede sino estar ligado a robots y a androides que actuarían como personal de servicio de restaurantes, bares o cafeterías, y cuyas peculiares formas fueron un sello a través de todas las carátulas que los incluyeron. Eso y siempre era el chiste con robots. Era como, en esa época estábamos a Mazinger Z, que era lo más moderno que podíamos ver en Pipiripao. Es que me rayaba mucho con eso de las formas, ¿cachai? De jugar con los robots que fueran como Tetera, como no sé. Pero más allá de lo visionario, resulta curioso que al momento de realizarse estas ilustraciones y a portas de lo que sería el año 2000, el imaginario colectivo nos hacía pensar que hacia esa fecha, de la que ya hemos pasado 20 años, usaríamos autos y motos voladoras, jugaríamos arcades holográficos o, como ya lo hemos señalado, seríamos atendidos por robots en nuestros servicios favoritos. ¿Quién no dibujó algunos de estos elementos en su clase de artes plásticas? Muchos de estos fueron plasmados en la forma de ingeniosas escenas cotidianas de este futuro ideal y lleno de humor y buena onda. Eso era futuro, porque en esa época los juegos no eran, el arcade no era retro, el arcade era actual. ¿Y en qué año están, según tu imaginario, están situadas esas ilustraciones? ¿En qué año estarían? Pucha, no sé, en esa época yo supongo que me imaginaba que era como ahora, ¿cachai? En el 2020, me imaginaba que, bueno, si ahora las motos pueden volar, por la cuestión de tener plata para tener una moto que vuela. Según el ilustrador, este concepto de futuro distópico, lleno de elementos como avisos de neón, humo saliendo de las alcantarillas y autos voladores, es una herencia directa de cintas clásicas del cine contemporáneo. Yo creo que sale como de Blade Runner, de la película Brasil, en que la vimos mil veces. Yo creo que viene de ahí, desde el cine, básicamente. Y claro, en esa época había muchas cosas y éramos todos fanáticos de Miami Vice. Me acuerdo, nos gustaba esa estética, por eso poníamos palmera en todos lados, ¿cachai? Durante 1987 y 1988, el trabajo de Carto se desarrolló libremente y con un sistema y temática de trabajo inventada por él mismo, lo que queda plasmado en las imágenes que nos acompañaron durante esos años. Sin embargo, y durante los dos últimos años de su relación con Colón, hubo cambios que lo obligaron a dar un giro tanto en la temática como en su sistema de trabajo, lo que eventualmente significó el fin de su relación laboral hacia 1990. Mira, lo que pasa es que primero hicimos dos años que me dieron el cine libre total y fue reentretenido para mí. El tercer año llegó un nuevo gerente de que quiso meter su cuchara. Y el tipo me dijo, no, quiero que ahora metamos deporte y deporte-aventura, que eso es lo que le gusta a los cabros. Claro, porque era cabeza-músculo, ¿cachai? Era muy simpático, pero no cachó la onda que yo tenía y la onda que le había dado. Que era más ñoña, porque era más de mono animado, de juego, de video. Y claro, me hizo dibujar las cuestiones que honestamente es una temporada que yo no la... Ni siquiera la tengo en mi carpeta, no me gusta. De que suenan las deltas y cuestiones así, como haciendo chistes con la cuestión, pero es que yo nunca soy deportista, entonces me cargo. En tanto, su comercial, dirigido por el publicista Eduardo Araya, tiene la particularidad de llevar el lúdico mundo propuesto por Carto a lo que hoy conocemos como live action, y a los cuales el ilustrador no tuvo participación alguna. No, fíjate, no, 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 nada, no tenía idea, sino que hicieron el comercial nomás. Y curiosamente, después que me fui de... O sea, después que me fui de Salo, años después, ¿cachai? Después de los Colón, llegó Salo, después de Salo, me fui a una productora a trabajar. Y cuando me fui a esa productora a trabajar, me encontré con el director de ese comercial. Y trabajamos juntos varios videos, de hecho hicimos juntos unos videos para la mazapán. A continuación, te presento las carátulas de las cuatro temporadas de los cuadernos Colón, las que podíamos encontrar tanto en cuadernos universitarios como en los más pequeños. Puedes apreciar que en muchas nos encontramos con guiños a películas como Frankenstein de Boris Karloff, Dick Tracy o personajes de animación como el gato cósmico o Doraemon, Jet Marte y Mazinger Z. Pero luego del fin de la relación laboral entre Claudio Romero y Cuadernos Colón, tal fue el impacto del trabajo realizado por el ilustrador, que pese a no contar con sus servicios, la marca hizo un último intento por extender el legado de Carto a través del lanzamiento de un particular juego de Ninth Pest. Colón, 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 el cuaderno campeón. ¿Qué se traen entre tapas? Traen bajo las tapas una genial promoción. Mira, de nuevo, eh. Se arma el mazo rock. De inmediato, sin sorteos en los cuadernos Colón, este año con todas las cartas bajo la tapa. ¡Y viva! Colón, Colón, el cuaderno campeón. Y en una entretenida jugada del destino, Carto se encontraría con el autor de los naipes, e incluso deberían desarrollar algunos proyectos juntos. Fíjate, cuando trabajé en creativo en programas, me tocó trabajar con el tipo que inventó los naipes. Así me sacó la creativa. ¿El que te dijo que me elegí? Pese a no ser una creación directa de carto, el mazo rock es un ítem muy valorado entre coleccionistas y consistió en un juego de naipes ingleses que venían plastificados en la primera hoja de cada cuaderno universitario y los que debías recortar para poder usar. Cada cuaderno traía un total de nueve cartas, por lo que para completar dos mazos completos debías comprar al menos unos trece cuadernos. Sin duda, la historia de Carto y su inconfundible estilo de plantear ideas a través de sus ilustraciones se transformaron en una punta de lanza para mostrar una mirada diferente que remesía lo establecido. Galería del Terror y Cuadernos Colón son ejemplos de ello. De verdad, creo que de verdad algo que me gusta a mí es abrir caminos. Abrir caminos, mostrar cosas que de repente han estado siempre ahí pero la gente no se ha dado cuenta que están ahí. Me gusta eso de sacudir esquemas. Un poco una actitud de los primeros rockeros, de la gente que inventó, no sé lo que inventó, la gente que cambió un poco las cosas. Creo que es importante, creo que es importante abrir caminos, básicamente eso, lo definiría así, para no ser tan barso. Su legado a través de Cuadernos Colón marcó un antes y un después para la marca, que tras volverse una de las preferidas por los jóvenes al sentirse identificados con sus temáticas, pudo competir palmo a palmo frente a gigantes como Torre o Austral. Incluso, en años posteriores, sumaron franquicias tan importantes como a las Tortugas Ninja o se subieron al carro olímpico de Barcelona 92, poniendo a Colón en un nuevo segmento dentro del mercado. Es por ello que Cuadernos Colón son y serán parte de nuestra infancia. ¡Gracias!